La popular e histórica calle Granada ha jugado y juega un importante papel en la trama urbana almeriense. De una Almería que este año termina de conmemorar el milenio de su fundación como taifa independiente del califato Omeya cordobés. Para conocer su origen, al menos en el tramo más cercano a la Puerta de Purchena o Pechina, debemos retroceder varias centurias ya que su antigüedad cabe datarla en la segunda mitad del siglo XVI. Es entonces, según el historiador Antonio Sevillano, cuando, debido al crecimiento demográfico, la ciudad concentrada en la Almedina y Arrabal de la Musalla, comienza su expansión hacia el este, en lo que sería su primer asentamiento poblacional a extramuros y al abrigo aún de las cercanas murallas. Los nuevos moradores, entre ellos las primeras familias gitanas almerienses censadas, crecieron alrededor del primitivo convento de los Trinitarios y Parroquia de San Sebastián. En terrenos ganados a la vega cercana, y de ahí el nombre dado al naciente barrio, San Sebastián de las Huertas. Aquí se instaló un mercado de ganado, mesones, herrerías y negocios de arriería, ya que era lugar de parada de las dirigencias, carros y tartanas con mercancías y pasajeros de los pueblos cercanos. Con casas construidas a ambos lados de la calzada, se convirtió en el camino natural hacia el interior de la provincia. Su primera denominación en el callejero municipal fue la de Camino Real de Belén. Desde la puerta de Pechina a la actual avenida Federico García Lorca, donde se hallaba la puerta de Belén, que le da nombre a todo aquel paraje. Como hecho destacado, cabe consignar, prosigue el historiador, que por ahí entraron en 1810 las fuerzas del ejército francés que durante dos años ocupó Almería. Una calle alegre y llena de vida humana, muy transitada por razones bien diferentes. Tradicionalmente, era el punto final de las despedidas religiosas de los fallecidos antes de darle sepultura en el cementerio de San José. De otro lado, desde la inauguración de la Plaza de Toros en la Feria de 1888, la calle Granada servía de acceso, de ida y vuelta, a carruajes, bandas de música, aficionados y toreros triunfadores que eran llevados a hombros hasta su hospedaje. Calzada céntrica y de considerable actividad comercial, de fábrica de caramelos a talabarterías, de talleres de calzado y tejidos a los primeros concesionarios de bicicletas en el pasado siglo XX. Y bares y tascas de acrisolada solera ya cerradas a su clientela. Puesto redondo, el 42, la oficina o la gloria. Con hermosos edificios habitados por la burguesía y personajes ilustres, el compositor y concertista Julián Arcas, el poeta Manuel del Águila o la pedagoga y catedrática de literatura Celia Viña Solivella. Al finalizar la guerra, le cambiaron el rótulo por el de general Andrés Saliquet Zumeta, 1877-1959, recuperando el original de calle Granada al comienzo de la transición democrática. Su segundo tramo, es decir, desde la Rambla de Belén a la intercesión con la carretera de Ronda, tiene como punto de referencia a la Cruz de Caravaca, humilladero ante el que se paraban a orar los viajeros que salían en dirección a Granada, Murcia y otras localidades. Esto ocurría en el último tercio del siglo XVIII y como fiesta típica de las Cruces de Mayo, ha perdurado prácticamente hasta nuestros días. En su parte inferior y más cercana al centro, creció el llamado Barrio del Grillo, impulsado por el importante almacén y fábrica de elaborados de esparto instalada por el británico Mr. Hall y que es recordado con una calle adyacente, el inglés. El paraje de bancales y cortijos era regado por el canal de San Indalecio, sobre cuyos solares, a ambos márgenes de la carretera, fueron alzándose modestas casas obreras, las típicas almerienses de puerta y ventana. ¡Gracias! ¡Gracias!